¿Alguna vez has oído hablar de la ley de la Asunción? Este poderoso concepto, popularizado por Neville Goddard, puede transformar tu vida y ayudarte a manifestar tus deseos. Sumérjase en la ley de la Asunción y explore cómo funciona. La ley de la Asunción se basa en la creencia de que sus pensamientos, sentimientos y suposiciones crean su realidad. En otras palabras, lo que realmente crees y esperas que sea verdad se convierte en tu experiencia. Esto significa que si asumes un determinado resultado o estado de ser, lo atraerás a tu vida. Según Neville Goddard, cuando asumes el sentimiento de tu deseo cumplido, estás viviendo en el resultado final. Esto significa que en lugar de centrarse en la falta o ausencia de lo que deseas, encarnas mental y emocionalmente la experiencia de ya tenerlo. Para practicar la ley de la Asunción, comience identificando lo que realmente desea. Podría ser un nuevo trabajo, una relación amorosa, una mejor salud o abundancia financiera. Una vez que haya identificado su deseo, imagínese ya experimentándolo. Cierra los ojos y visualiza vívidamente. Véase en la situación deseada. Escuche los sonidos, sienta las emociones y sumérjase completamente en la experiencia. Hazlo lo más real posible en tu mente. A medida que continúas imaginando y encarnando el sentimiento de tu deseo cumplido, estás enviando poderosas vibraciones al universo. Estas vibraciones atraen a personas, situaciones y oportunidades que se alinean con sus deseos, llevándolos a su realidad. Es importante tener en cuenta que la ley de Asunción no requiere que usted conozca las acciones o pasos específicos a tomar para manifestar sus deseos. En cambio, se centra en el poder de tus pensamientos y creencias. Cuando realmente asumas el sentimiento de tu deseo cumplido, el camino hacia la manifestación se desarrollará naturalmente ante ti. Otro aspecto clave de la ley de Asunción es dejar de lado cualquier duda o creencia limitante que pueda surgir. Confía en el proceso y ten fe en que lo que deseas ya es tuyo. Esta creencia inquebrantable es crucial para convertir sus suposiciones en realidad. También es importante cultivar la gratitud por lo que ya tienes y expresar gratitud por las manifestaciones que estás llamando a tu vida. La gratitud amplifica la energía positiva y te alinea con la abundancia del universo. Recuerde, la ley de la Asunción no se trata sólo de ilusiones o soñar despierto. Requiere una intención deliberada y enfocada, junto con la creencia de que lo que deseas ya es tuyo. Al encarnar el sentimiento de tu deseo cumplido, te estás alineando con las infinitas posibilidades del universo. A medida que practiques la ley de la Asunción, comenzarás a ver evidencia de que tus manifestaciones se desarrollan en tu vida. Las sincronicidades, oportunidades y eventos fortuitos lo guiarán hacia sus deseos. Confía en el proceso y permanezca abierto a recibir. En conclusión, la ley de la Asunción es una herramienta poderosa para manifestar sus deseos. Al asumir el sentimiento de tu deseo cumplido, te alineas con la realidad que deseas y la atraes a tu vida. Entonces, tómese un tiempo hoy para comenzar a practicar la ley de la Asunción. Imagina tu realidad deseada. Siéntela en tu corazón y confía en que ya está en camino hacia ti. Con esta mentalidad, puedes crear la vida de tus sueños. A medida que continúa practicando la ley de la Asunción, puede encontrar algunos desafíos en el camino. Las dudas, los miedos y los contratiempos son comunes, pero es importante mantenerse comprometido con sus deseos y mantener una mentalidad positiva. Recuerda que tus pensamientos y suposiciones dan forma a tu realidad. A medida que profundizas en la ley de la Asunción, puedes descubrir que va más allá de solo manifestar deseos materiales. También se puede aplicar al crecimiento personal, la curación emocional y el desarrollo espiritual. Al asumir el estado de ser que deseas encarnar, puedes transformar cada aspecto de tu vida. Una de las claves para una manifestación exitosa usando la ley de Asunción es la consistencia. Haz que sea una práctica diaria visualizar y sentir tus deseos como ya cumplidos. La repetición es importante para reconectar su mente subconsciente y crear nuevas creencias que apoyen sus manifestaciones. También es esencial separarse del resultado y rendirse al momento del universo. Si bien es natural tener una línea de tiempo en mente, confía en que lo que está destinado para usted vendrá en el momento perfecto. Deja ir cualquier impaciencia o desesperación y ten fe en que el universo está trabajando a tu favor. A lo largo de su viaje con la ley de la Asunción, puede que le resulte beneficioso rodearse de personas de apoyo y de ideas afines. Busque comunidades, foros o grupos de redes sociales donde pueda compartir sus experiencias y aprender de otras personas que están en un camino similar. Además, incorporar otras técnicas y prácticas de manifestación puede mejorar sus resultados con la ley de Asunción. Las afirmaciones, el diario de gratitud, los ejercicios de visualización y la meditación pueden complementar sus esfuerzos y profundizar su conexión con sus deseos. A medida que continúe invirtiendo tiempo y energía en la ley de la Asunción, recuerde mantener una sensación de alegría y alegría. La manifestación está destinada a ser un proceso creativo y agradable. Abrace el proceso con asombro y curiosidad infantil, permitiéndose explorar las infinitas posibilidades disponibles para usted. Es importante recordar que el viaje de todos con la ley de la Asunción es único. Sus experiencias y manifestaciones pueden diferir de las demás, y eso está perfectamente bien. Confía en tu propia intuición y sigue el camino que se siente bien para ti. En el camino, esté abierto a recibir señales, sincronicidades y orientación del universo. Estos pueden servir como validaciones de que estás en el camino correcto y que tus deseos se están manifestando. Presta atención a los mensajes que el universo envía a tu manera y confía en tu intuición. A medida que pasa el tiempo, puede notar cambios y transformaciones que ocurren dentro de usted mismo. La ley de la Asunción tiene el poder no sólo de traer manifestaciones externas, sino también de facilitar el crecimiento espiritual y la autorrealización. Abraza estos cambios y permítete evolucionar en alineación con tus deseos. Recuerde que la ley de la Asunción es una práctica de por vida y puede continuar trayendo nuevas experiencias y deseos a su vida a medida que crece y evoluciona. Siga explorando, aprendiendo y expandiendo su comprensión de la manifestación para mejorar aún más sus resultados. Por último, siempre acércate a la ley de la Asunción con un sentido de gratitud y humildad. Exprese gratitud por las manifestaciones que ya han entrado en su vida, así como por las que todavía están en camino. Cultivar una actitud de gratitud amplificará aún más tus manifestaciones y atraerá más abundancia a tu vida. Mientras concluimos esta exploración de la ley de Asunción, los invito a continuar practicando y refinando su comprensión de esta poderosa ley. Confía en tu capacidad para crear tu realidad y cree que mereces toda la abundancia y alegría que deseas. Con la ley de la Asunción como tu guía, tienes el poder de dar forma a tu realidad y manifestar la vida de tus sueños. Abraza el potencial dentro de ti y entra en un futuro lleno de posibilidades ilimitadas. El universo espera ansiosamente tus manifestaciones y así, mientras continúas en tu camino, que la ley de la Asunción sea tu faro de luz, guiándote hacia una vida llena de amor, felicidad y abundancia. Confía en ti mismo, confía en el proceso y confía en el poder infinito que reside dentro de ti. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la ley de la Asunción. Que tus manifestaciones prosperen y tus sueños se conviertan en tu realidad. Hasta la próxima vez, sigue asumiendo, sigue manifestándote y sigue creando la vida que realmente es.